Contentos por la vuelta del Vox, en este caso a Justiñano Pose. En esta oportunidad será, como bien decís, el día viernes 10 de mayo, en el Estadio del Complejo Deportivo, un festival amateur que en principio tendría unas 10 peleas. Y bueno, lo que eso hace, bueno, nos despierta mucha ilusión, muchas ganas de trabajar y muy contentos de un nuevo festival aquí en Justiñano Pose. Entonces, bueno, no hace mucho que hubo uno muy exitoso y en este caso, bueno, vuelve el boxeo a complejo y ahí estamos para trabajar y para apoyar este deporte. ¿Por qué se eligió nuevamente el Complejo Deportivo para esta velada? Bueno, nosotros, o en lo que a mi persona se respecta, estamos haciendo boxeo en muchos puntos de la provincia. Gracias a Dios hay mucha actividad, mucho trabajo y en este caso fuimos convocados por los dirigentes de Complejo, un poco a retomar esta, bueno, esta tradición de hacer festivales por lo menos uno o dos por año, que se habían interrumpido por el tema de la pandemia y esas cosas. Pero bueno, los dirigentes de Complejo creen que es una buena oportunidad de que vuelva el boxeo al club. Y bueno, nada, ahí estamos trabajando para este proyecto. Nos convocaron y bueno, obviamente dijimos que sí, nos ponemos a trabajar. ¿Ya se sabe si habrá títulos a disputarse? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque nosotros acá, en Justiñano Ponce, a diferencia de otros lugares donde hacemos boxeo, donde no nos reclaman, reclaman, no sé si la palabra es reclamar, pero no tenemos esta urgencia o esta necesidad de hacer títulos provinciales. Aquí en Complejo creo que es ley, ¿no? Acá en Complejo creo que es ley, hay que hacer títulos, estamos trabajando para cerrar uno, aunque sea dos, sería fabuloso cerrar títulos provinciales porque siempre la gente espera las peleas de fondo, donde pasamos de tres rounds a cuatro y donde además hay un campeón que defiende la corona, bueno, el retador que intenta por todos los medios arrebatársela, eso tiene otro condimento, la pelea está cargada de una adrenalina superior y eso a la gente le gusta mucho. Hay una posibilidad de hacer un título provincial femenino, eso sería fantástico también, de la época de Juliana Basualdo, que no tenemos boxeo femenino por títulos acá. Así que bueno, estamos muy contentos, muy ilusionados y bueno, con todos los boxeadores de la región, va a haber debutantes de la localidad de Ordoñez, eso es excelente también porque Ordoñez durante muchos años estuvo ausente, un pueblo con enorme tradición boxística, así que en esta oportunidad probablemente tengamos uno o dos boxeadores de Ordoñez, por lo menos tres o cuatro de Montevoy, así que muchos boxeadores que bueno, van a venir a vestir, ¿no es cierto?, lo que para nosotros es una gran oportunidad. ¿Y boxeadores de acá, de Justiniano Poce, ¿hay confirmados ya? Bueno, no, no hay confirmados, nosotros estamos trabajando con las dos escuelas de boxeo, al cual tienen absolutamente las puertas abiertas, las dos escuelas de boxeo para que puedan presentar la cantidad de boxeadores que ellos deseen. Sería una enorme satisfacción poder contar con boxeadores de nuestra localidad, estamos trabajando para ello, aún no tenemos nada confirmado, pero te repito, es mi deseo personal que haya boxeadores de nuestra localidad en un evento acá, en Justiniano Poce. Bueno, como para ir cerrando, ya se sabe más o menos cómo va a ser el tema de la venta de entradas, dónde se van a poder adquirir. Creo que la popular anticipada va a costar solo 2.000 pesos, así que es una entrada absolutamente accesible, y de esta manera estamos extendiendo la invitación a todo el mundo, porque no hay excusa, si bien es cierto la situación no está muy buena, pero bueno, es por 2.000 pesos ver un espectáculo de 10 peleas, y después creo que esa noche pasa la popular a 2.500, pero la anticipada va a estar a 2.000 y el Rinzai un poquito más cara, pero bueno, todo entradas muy populares.